¿Qué es la Escuela del Persi? El 50% de los chicos van de Esquel y esa escuela funciona gracias a todos los chicos de Esquel y sí o sí necesitan transporte, vivimos a 15 kilómetros de la ciudad, imposible que los chicos vayan caminando, así que estamos en problema, la escuela necesita funcionar, no había gas, recién nos informaron que iba subiendo el camión del gas, así que por lo visto está solucionado el tema del gas, pero en transporte, si no hay transporte no hay alumnos. No hay alumnos. Ayer se hizo una reunión de docentes y los padres para visibilizar todos los problemas que se están atravesando y buscar soluciones. En las soluciones se hizo un listado de escribir cartas y hacérselas llegar. Una de las primeras del encabezado era el intendente que nos recibió, estuvimos conversando con él, explicándole toda la situación que se está atravesando. Y lo prioritario es que nos solucionen, entendemos la situación por la que se está atravesando la provincia, pero que solucionen el transporte. Hace 14 días que los chicos no están asistiendo a la escuela y no por paro docente, sino porque no tienen transporte. Y bueno, ellos tienen que asegurar la educación de los alumnos. Después, el tema del camino y el gas. El gas, hoy sabemos que está llegando el gas a la escuela, pero porque hay una presión de parte de los padres y de los docentes que están siempre apoyando la educación de los chicos. Le hicimos llegar que estábamos ahí y nos atendió de inmediato, esperamos bastante poco y fue muy amable. Bueno, esperamos ahora soluciones. ¿Cómo va a seguir este día? Ahora nos trasladamos a Defensoría, a Protección y Derecho. Tenemos como cinco lugares en el circuito para ir a Supervisión Escolar, que necesitamos que ellos también se hagan presentes, ¿no? Presentes en las escuelas, los tres niveles, inicial, primaria y secundaria, que es lo que tiene esta escuela, que es jornada completa y que no es así en toda la provincia. Una de las pocas escuelas que tiene jornada completa en la escuela, una de las cosas que falta son los aportes para el comedor, para que funcione el comedor. No está llegando dinero para comprar alimento para que se puedan realizar el desayuno, almuerzo, merienda que reciben los chicos. La escuela funciona de 8 de la mañana a 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. No queremos escuchar como solución que nos digan que busquemos otra escuela para nuestros chicos. Nosotros queremos esa escuela, elegimos esa escuela y la vamos a defender con lo que sea necesario. Es una escuela que tiene 28 años, cumple ahora en octubre y es un logro. Y los logros hay que sostenerlos, hay que pelearlos. Sí, valorar eso, que es una escuela que, entre todos, los pobladores del Persi, yo soy alumna de la escuela, me crié allá en el Persi. Y quiero que mis hijos que vayan a esa escuela, yo también hice la secundaria, todo en el Persi. Y quiero que mis hijos estén ahí, porque se luchó tanto para que se abra una escuela en el Persi hace muchísimos años. Es la única institución pública que tiene el Persi, no hay otra institución que están los pobladores y la escuela. Entonces, fíjate el nivel de importancia que tiene, se encuentra en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles. Sí, la escuela no está funcionando, una porque no había gas y otra porque no hay transporte. O sea, los chicos no pueden llegar a la escuela, estamos en pleno invierno, con la nevada que cae, con el frío que hacen los chicos, imposible. O sea, no son esclavos, no son animales que pueden andar caminando. Los derechos ganados y conquistados se tienen que sostener, o sea, nos tienen que dar... Tienen que dar una solución. Esa es la solución. Sí, sí, tienen que solucionar. Y nosotros vamos a seguir luchando por la escuela del Persi, porque muchas personas han luchado por eso y nosotros vamos a seguir luchando por lo que se ha logrado, agradeciendo siempre al director de la escuela, que él luchó, o sea, no estaríamos en estas condiciones, pero porque el director siempre luchó. Y hoy no lo tenemos porque se jubiló, pero si no estaría con nosotros acá. Así que, desde ya, muchas gracias a ustedes por apoyarnos. Invitar a las autoridades que siempre se acercan, que se acerquen también a conocer lo que es la escuela, porque es una escuela donde se acercan solamente los alumnos y los papás. Entonces, cuando recorran, que se acuerden que también existe la Escuela 188 de Alto Río Persi. Y invitar también a los supervisores que recorran y que vean ellos cuál es la realidad. No que nosotros venimos y les comentamos nomás, que se vea la realidad, que lo caminen como lo caminamos los pobladores, los alumnos, los papás. Eso nada más.